Música Regresamos de nuevo a la actualización en vivo y en directo de TV Cartago Digital Estamos acá El desfile acá Estamos esperando que se acerque un poquito más para acá A la siguiente escuela Vamos a ver Cuál es Porque ya no nos da la vista Esperar que venga por acá A ver cuál escuela será Para poder darles a ustedes el trato Estamos en vivo y en directo Más tarde compartiremos la transmisión en nuestro Facebook Live Esta es la escuela Escuela de Costa Rica Esquivel Ibarra Y acá de Cartago está situada De acá del edificio municipal Como les decía Más tarde les compartiremos lo que es la grabación de Este desfile por Facebook Live Se inauguró en el año 1902 En la ciudad de Cartago Ahí que vienen los niños Ahí niñas Y esto es lo que se vive acá En la ciudad de Cartago Ahí está Las personas encargadas de dar la votación Para lo que son las bandas Y amplios corredores Que están hoy acá Participando Pero vino el terremoto de 1910 Destruyendo la ciudad El día 6 de mayo de 1923 Donde se extendió la firma de inauguración Y se dio el nombre Del licenciado José Ascensión Esquivel Ibarra Y se dio el nombre Y les cuento Esta es la sección De parte de las escuelas También Que se está presentando acá Este cuerpo de abanderados Fue fundado en el año Domingo Fue a la comisión Encargada de valorar Las bandas Acá de la ciudad de Cartago La coordinadora En el plan de justicia De la ciudad Requería de Perito Libres Entre otras cosas Que nos presenta esta mañana Nuestra sesión es Que está un grupo De niñas mariposas En honor a las mujeres Dicen que las mujeres Deben ser valientes Esforzadas Hermosas Leales Honestas Respectuosas Inteligentes Síntegas Trabajadoras Amorosas El centro de la Bolivia Estos muestran hoy Estas niñas De la escuela Ascensión Esquivel Esquivel Gran cantidad de bandas Gran cantidad de integrantes Presentan las bandas De sus respectivos Centros educativos Y demás Así que Bueno Darle la felicitación A todos los amigos De la banda De la escuela Ascensión Esquivel Esquivel Ibarra Por su participación Y como ustedes pueden ver Allá al fondo También viene Parte de otra De las bandas Que están por acá Como lo es También Algunos chicos De la banda De Escuela Esquivel Ibarra Con una delegación importante Y bueno Como ustedes pueden ver Ahí tienen un mensaje Importante que darles A todos Así que Bueno Parte de De los lemas Y de los valores Que está dejando Este desfile El 15 de septiembre Como lo es La igualdad Y demás Así que Bueno Darles la felicitación A la escuela Ascensión Esquivel Ibarra Que tiene gran cantidad De estudiantes Acá presentes Ustedes pueden ver Ahí el grupo A baile folclórico También Las chicas A cargo De los listones Y bueno Es una Delegación importante Que tiene La banda Y la escuela De Esquivel Ibarra Para este niño Los trabajadores Es un país Que se reina Sobre la niña La paz No se importa Bueno, los personeros de la Cuerza Pública, voy a probablemente que por favor tengan cuidado con sus pertenencias personales, especialmente con los celulares. Dicen que anda un grupo de personas mayores que se acercan para hacer su transición, así que tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y no se va a comenzar a nuestras personas mayores, o es el tipo de reto que se va a hacer. Muy bien, en este momento también tenemos un acuerdo importante, niños vestidos a poco del cultivo. Cuando nos dicen que el deporte es a poco manera de mantener nuestra salud y nuestra vida funcionando de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A su grupo de baile con victoria, son 15 estudiantes, pero en una mañana con ellos estudiaron, en cada año con el baile con sí. A vener a los dos, a los dos. A vener a los dos, a los dos. A vener 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 a los dos. 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 la banda de la escuela es bien menos la banda de la escuela es bien menos la banda de la escuela es bien menos La calle más importante de todo Costa Rica, la calzada de los gobernadores, hace ingreso a la institución Escuela Los Ángeles, fundada en el año de 1957, el centro escolar se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, en el distrito oriental de Cartago, su nombre hace origen a la patrona de Costa Rica, quien se ubica dentro de la comunidad, atiende a una población de 550 años. Estamos en vivo en directo para TVCartagoDigital.com, en Facebook Live de TVCartagoDigital.com también. Y su misión es convertirse en una institución comprometida, con excelencia académica, con una sola... Están ustedes presenciando el paso de la Escuela Los Ángeles. Presenciando el paso de la Escuela Los Ángeles. Vamos a dejarlos con el audio ambiente. Su directora, la señora Leticia Rodríguez, a quien solicitamos recibir el certificado en este 198 aniversario de la Independencia Pártica. Los Ángeles. Viene la banda, de la escuela, de la escuela, las líneas para las cuerdas. Vienen la presentación acá, que tienen pautada. Hoy flamenando durante estas banderas Acá, en el sitio histórico más importante de Costa Rica El corazón del país La provincia de Qatar Su grupo de bastoneras está concordada este año Porque a 12 de los clientes Fueron votadas en el año 2000 Recuerden, estamos en vivo en directo por TV Cartago Digital Y nuestro reino con el live de videoeventos CSA TVCartagoFabio.com TV Cartago Digital Los muchachos levantan en la escuela Los Angeles Hago en la escuela Los Angeles Se vuelve la niña regalando confites a las personas que están acá observando este desfile. La Cruz Roja de este año ya está conformada por 10 estudiantes y el grupo representativo de volcón que estamos viendo en este momento. Estamos formados por 30 estudiantes. La Cruz Roja de este año ya está conformada por 10 estudiantes. Esto es parte de lo que se ve aquí en Cartago, son las tomas de TV Cartago Digital. Ahorita estamos a unos 300 metros de donde está el podio, donde se encuentra el jurado. Estamos al costado oeste, sobre la calle principal, la entrada a Cartago. Esto es parte de la banda donde están, vamos aquí, haciendo estas tomas. Pueden ver también las chicas con los lazos. Acá por el sector de bomberos, son las chicas con los lazos. Ya estamos aquí en el sector del Molino, aquí en Cartago Centro y ya está acá la banda del Cobao, que es una de las más esperadas acá en la ciudad de Cartago, es una de las más llamativas, la banda del Cobao, la representación del Cobao. Ustedes pueden ver aquí el escudo que traen. Pueden ustedes ver aquí la demostración que están haciendo los integrantes del colegio Cobao. Nosotros continuamos acá haciendo el recorrido para llevarles hasta la comunidad de sus hogares lo que está sucediendo acá en la ciudad de Cartagoo, con el desfile de colegios del 15 de septiembre acá en Cartago Centro. Y parece que de aquí, 200 metros más, ya está la finalización del desfile, que todavía queda mucho tiempo y al ser las 3 de la tarde va a haber el concierto en la tarima que está enfrente al edificio municipal en Cartago Centro. Ustedes pueden ver las chicas acá que traen las letras de Cobao. Estas son las que ponen el sabor acá a esta fiesta acá en Cartago Centro. Importante recordarles a todos los cartagineses que esta es la fiesta de la patria y en el cual estamos muy contentos de la respuesta de tanta gente alrededor de todo lo que es el cordón de Cayo, completamente abarrotada, la provincia cartaginesa, desde el sector de María Oxiradora hasta prácticamente llegar a 200 metros antes de la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles. Y aquí está el Cobao. El Cobao es, sin duda, una de las bandas más esperadas desde 1955 haciendo esa gran labor de educación en la provincia de Cartago, el Colegio Artes y Oficios Cobao en Cartago. Y bueno, la banda, ¿verdad?, con su sabor, con sus notas rítmicas, con sus vestuarios. Además, es importante toda esta trayectoria del Colegio Orgullo también Cartaginés, como lo es el Cobao, transmitiendo para TV Cartago Digital y Radio Metrópoli aquí en la provincia de Cartaginés. Ahí está el sabor de su banda y seguimos cada 100 metros recorriendo el centro de la provincia de Cartaginés. Y sin duda, aquí estamos, presentes. Buen ritmo para todos los televidentes de TV Cartago Digital y Radio Metrópoli 1020 AM. El Cobao, sin duda, le pone el ritmo en esta fiesta patria a los cartagineses. Así es, don Elmer, una de las bandas más esperadas acá en provincia. Con otras, me imagino que ya están bien también por venir y que dentro de un rato iremos a topar también, don Elmer. Sí, sin duda, estamos ya en lo que es la parte, una vez que pasaron las escuelas, ¿verdad? Ahora los colegios y aquí ya viene, como dicen, la batería pesada prácticamente del desfile, que es las bandas que llevan el ritmo y el sabor contagioso a todos los cartagineses. 198 años de feliz vida independiente y la vivimos aquí, precisamente en Cartago, donde nació Costa Rica. Así es, don Elmer, nosotros continuamos aquí por TV Cartago Digital.com y nuestra radio enlazada a Radio Metrópoli 1020 AM, donde estaremos pasando las incidencias de lo que está pasando hoy, 15 de septiembre, día de nuestra independencia, con este desfile que ha hecho la... este desfile que se ha realizado el gobierno local de don Rolando Rodríguez y donde estamos celebrando el 1698 aniversario, don Elmer. Sí, efectivamente, bien lo enfoca usted, don Fabio. Una fiesta muy linda, bajó también el calor intenso. Ya sentimos un poquito más fresca la tarde de este domingo 15 de septiembre. Exactamente, ustedes pueden ver aquí ya la parte de los tambores, acá donde está poniendo el sabor, acá a los 300, 400 metros de lo que es la... la municipalidad, el edificio municipal de la ciudad de Cartago. Vamos juntos hacia el lado oeste para ver qué más bandas hacen falta. Es parte de la banda de Cobago, como les decía, aquí tenemos las señoritas que verán como bastoneras, por el día que es una parte de las más esperadas aquí en la provincia. ¿Cómo es decir el icónico Cobago con sus bastoneras, don Elmer? ¿Tú es lo que la gente acá en Cartago espera? ¿Cómo es las bastoneras? Bueno, efectivamente, el vestuario del Colegio de Artes y Oficios Cobago, como siempre, una flor en el ojal, como se dice, realmente a lo que es parte del vestuario, lo que es parte también de su banda rítmica, su banda musical, y aquí vemos las bastoneras con un vestuario muy bonito, sus botas, sus vestidos, y también es parte también de lo que es bonito compartirlo con toda la gente que nos está viendo a través de TV Cartago Digital y también escuchando a través de Radio Metrópolis. Dejamos a las bastoneras, nos movilizamos desde la parte de atrás para seguir dándole cobertura a una de las bandas, como siempre, muy esperadas. Yo recuerdo hace también muchos años cuando estábamos adolescentes, que éramos parte de la banda y siempre en la espera, realmente, los cartagineses, el Cobago. Exactamente, don Hermen, aquí tenemos también la banda de exalumnos del Cobago. Esta prácticamente también es una banda muy esperada acá en la provincia y siempre ha dado muy buen gusto a los cartagineses el oírla y siempre es un gusto escucharlos a los exalumnos, don Hermen, sí. Sí, claro, han cambiado mucho los ritmos hoy en día. Recordamos hace quizás unos 20 años el Cobago nos interpretaba muchas muchas de sus notas musicales a través también lo que es ya los instrumentos de viento, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Exactamente, sí, don Hermen, ya ustedes pueden ver gente que son exalumnos del Cobago y siempre ya tienen varios años de estar en la... este 15 de septiembre traiéndonos la alegría con sus instrumentos de viento y igual, como les explico, que son muy bienvenidos y tocan muy bien. Exalumnos que respiran ya personas que puedan andar alrededor de 40, 20 y 50 años. Exactamente, don Hermen, sí. Es parte de lo que se vive aquí a... al costado oeste de las ruinas. Estamos a 400, 500 metros, más o menos, de donde está el edificio municipal. Nosotros empezaremos a ver ahí están los cadetes, don Hermen. Algo importante era los cadetes que también siempre han sido muy aplaudidos, realmente han sido muy aplaudidos siempre en lo que es la gente de Cartago, ¿verdad? Ahí lo podemos observar, Fabio, con muy buenos movimientos de ese ritmo que también lo hacen a través de las bandas militares. Exactamente, don Hermen. Acá están los muchachos enseñando la dinámica que traen para el público cartaginés. Están enseñándoles la dinámica que traen para el público cartaginés los cadetes del Cobado. donde prácticamente toda una vida don Hermen y han estado estos muchachos dándole, como decimos acá, 10 y parejo, ¿verdad? No, y sobre todo este paso de los cadetes que giran alrededor y lleva mucho entrenamiento, ¿verdad? Aparte que también nos deja de ser bastante cansados porque, imagínate, desde María Auxiliadora hacia Los Ángeles es realmente cansado. El movimiento que hacemos o que hacen y que estamos observando a través de de los cadetes del Cobado. Exactamente, don Hermen. Ellos, si ustedes pueden ver, hicieron un círculo acá. Nosotros estamos en el centro pero vamos a salirnos porque ya me imagino que ahorita vuelven a retornar a la a la fila que traían ellos para seguir con su presentación más adelante cada rato. Sí, muy bonito el color de su camisa blanca, su pantalón azul con sus franjas blancas, muy a lo que también se desfila en muchos países en la parte militar. De hecho que de eso nace en lo que son los militares, ¿verdad? Entonces, se ve poco ahora en Cartago pero aquí están los cadetes de El Cobajo. Eso sí, don Elmer, sí, ya que no tenemos ni contamos con ejército, ellos parte de los cadetes de que nos dan la alegría de ser un país libre acá en Cartago, Costa Rica. Sí, efectivamente, 198 años de feliz vida independiente y ahí podemos ver un paso, escuchar más bien un paso doble de la banda de exalumnos. Percusión se usa mucho ahora pero más que todo la banda del Cobajo caracterizaba siempre lo que era los instrumentos de aire, trompetas, saxofones y también los cadetes, los clarinetes, perdón. Exactamente, sí, don Elmer, sí, ha habido mucho cambio en las bandas, ahora son más rítmicas, melódicas, creo que le dicen ahora, don Elmer, por ahí anda la denominación que se le ha dado, rítmica, melódica, por ahí anda la denominación. Bueno, incluso las bandas de ahora son mucho percusión, ¿verdad? Mucho percusión, bajos, rebolantes, perdón, bajos no, lo que llaman esto los bombos, ¿verdad? y mucha percusión, platillos y demás, las bandas en el cual yo creo que el imperio no sé si todavía desfila, estaban muy dadas también a ese tipo de ritmo, instrumentación de viento. Sí, ahora lo que se ha venido dando en Costa Rica hace años ya es, hemos estado copiando lo que son bandas panameñas, entonces el ritmo bonito suena bien, pero hemos estado perdiendo nuestra idiosincrasia, don Elmer. Bueno, ahí están los cajetes del Coao, en una muy bonita presentación, específicamente al puro frente de la funderaria de la última joya, aquí en barrio El Molino, ahí está, el ritmo de la banda y también el movimiento de los cajetes que son muy, pero muy bien vistos por la gente y aplauden. Exactamente, don Elmer, yo creo que continúa la banda de, la banda de Cachí, la banda de Cachí, lo reconozco así por la vestimenta que ellos tienen, y fueron invitados hasta acá, fueron invitados acá a participar en el desfile, ¿verdad, don Elmer? Bueno, son bandas invitadas o colegios, ¿verdad? Ahí pueden ver la banda comunal de Cachí, el cual también pues es importante la invitación que se le hizo aquí en el centro de Cartago y con un, nada, un vestir muy bonito, ¿verdad? Los uniformes que usa la banda de Cachí, muy lindo, muy como la bandera española, ¿verdad? Rojo con frangas verticales, amarillas y con sus enaguas de color gris. Y vemos que continúan saliendo también del centro cívico de la ciudad de Cartago bandas, vamos a tratar de llegar hasta el centro cívico para ver cuántas bandas faltan por la participación. comunal de Cachí. Con mucho ritmo, con mucho ritmo es lo que nos está haciendo la presentación la banda de Cachí, la banda comunal de Cachí y aquí están los muchachos también con buen ritmo y llevando a cabo esta presentación aquí en la provincia de Cartago en esta celebración de la patria. Vamos a ir en movimiento muy sonora la banda. Nosotros vamos a seguir continuando para acá el camino hacia el oeste vamos a hacia lo que es el centro cívico vamos a tratar de llegar al centro cívico nacional al centro cívico Cartagena perdón a ver cuántas bandas faltan porque veo que faltan todavía bandas esto termina más o menos para las 3 de la tarde cuando está pautado un concierto que va a haber este Elmer. Bueno el concierto será con Malpaís si no me equivoco. No, Malpaís fue ayer no me acuerdo ahorita el nombre del conjunto pero si Malpaís fue ayer que tu amigo estuvo bonito Ah perdón perdón si son de Tiquicia son de Tiquicia si perdón la presentación de Malpaís fue ayer en horas de la noche realmente espectacular yo tuve que retirarme porque aparentemente como que hubo una confusión yo pensé que era otro tipo de ritmo roquero y mejor no fuimos pero la sorpresa era que fue un cambio ahí que se hizo ahorita ahí podemos escuchar las notas de una de las canciones más populares de la lástima ya terminó el bómboro Quiñá Quiñá que lo presenta esta banda que ya vamos a darle lectura la banda municipal del distrito de Corralillo invitados especiales acerquemos un poquito porque yo creo que se nos quedó un poquito corto el Cubao yo creo que a lo que es el ritmo de estas bandas nuevas ahí está todo lo que es ello y ellos la vez pasada estuvieron en la presentación de lo que fue Paraíso y las volvemos a ver aquí en Cartago Centro este 15 de septiembre en el día de nuestra independencia los dejamos con el audio ambiente un momento para que ustedes escuchen ustedes escuchan Noches de Fantasía interpretada por la banda de Corralillo con un traje muy bonito con frutos de café hojas y un traje rojo con lejos que también trae frutos de café don Herbert trae las bandolas del café el traje bueno aquí está Corralillo presente con su banda con un ritmo muy bueno muy contagioso dicho ese paso esta canción es Noches de Fantasía un buen ritmo y ahí vemos también la banda sonora comunal de Corralillo presente también aquí en el centro de la ciudad de Cartago en la gran fiesta de 198 años de vida independiente de los costarricenses ahí está la banda Corralillo escuchémosla prácticamente está conformada por jóvenes hay niños también conformada por jóvenes y por niños también hasta parece que dan a 30 35 años don Herbert es una banda bien bien conformada muy bonito el vestuario color rojo y negro sombreros con el color rojo y con la cinta de nuestros colores patrios una muy linda muy lindo vestir muy bien vestida la banda de Corralillo muy bonito vamos a continuar nosotros hacia el oeste para seguir trayendo cuáles son las demás bandas que están participando el día de hoy tenemos aquí una banda que dice banda monica general Omar Torrijos Herrera ok de Veragua Panamá don Herbert tenemos los compañeros de Veragua acá desde Panamá para Costa Rica y el mundo en este esquile del 198 aniversario de su independencia es una banda que ya ha sido invitada muchos años yo creo que es la misma que ha venido todos los años anteriores si no me equivoco unos 5 o 6 años y también es una banda con muy bien vestida muy bonito ahí pueden visualizar a través de las imágenes la bandera de Costa Rica y Panamá como hermanos que nos unen también en mucho de la buena voluntad de que sean naciones de bien y de paz exactamente y aparentemente hasta donde nos da la vista tenemos otra banda también panameña atrás de esta otra que no les puedo decir que son los que cierran porque no sé vamos a tratar de ya estamos a 100 metros de lo que es en el centro cívico cartaginés para ver cuántas bandas nos hacen falta esta es la banda de música general Omar Torrijos Herrera del Instituto Urraca dice Constancia esfuerzo de superación Instituto Urraca Veraguas Panamá atrás también veo otra banda panameña don Elmer vamos a tratar de llegar al centro cívico cultural de Cartago para ver cuántas bandas nos faltan don Elmer bueno bueno en esto es importante recordarles a todos que estamos transmitiendo en vivo verdad vamos a movilizarnos por este sector estamos exactamente en barrio El Molino en la parroquia María Auxiliadora y ahí vemos también una forma muy bonita muy elegante la banda panameña y muy al vestir en el cual pues ahí vemos a todos ellos exactamente traen sus vestidos panameños las polleras a acá la banda hasta Cartago Costa Rica trae el típico panameño la pollera este es el deleite que nos traen los hermanos panameños al hermano pueblo de Cartago acá para disfrutar también por medio de las redes sociales por tv cartagodista punto com radio metrópolis con nuestro streaming en vivo y para que ustedes lo disfruten la comunidad de su hogar los que no pudieron venir y las personas que están fuera de nuestro país también lo disfruten a lo largo y ancho de lo que es la red de internet de su hogar de su hogar y las ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es prácticamente un honor recibir a esta banda de Panamá en el cual pues hemos visto y nos hemos deleitado de un baile muy lindo, muy típico al país panameño y con muy lindas damas, muy lindas damitas que nos visitan y que realmente el vestir hermoso, realmente muy complacido de recibirles y aquí estamos con todas estas imágenes para que las puedan observar tanto en redes sociales como TV Cartago Digital y en el cual ahí estamos, muy bonita la banda sonora de los hermanos de Panamá y ahí está, muy buena presentación, yo creo que hasta el momento la mejor. Sí, don Hermen, sí, traen una buena, buena interpretación, muy bonitos, ellos son muy disciplinados también, aquí vemos parte de las muchachas donde son con las banderas, no sé cómo se les llamará, pero parte de la presentación estas banderas acá que nos traen los hermanos panameños de esta Cartago, ¿verdad? Es un honor recibirlos que compartan con nosotros esta fecha tan importante para los costarricenses, nos llena y nos contagia de esa alegría y sobre todo saber que somos países de hermanos que estamos muy cerca, realmente muy cerca y ahí está. Para mí, en mi concepto personal, yo creo que realmente con una flor en el ojal, una vez más, esta banda que ya nos ha visitado en años anteriores. La banda Omar Torrijos, sí, don Hermen. Sí, y sobre todo también, pues, saber que nos llena de una gran alegría, contagia a los costarricenses en esta fecha importante. Exactamente, sí, aquí seguimos viendo la demostración que nos están haciendo con estos banderines, los muchachos y muchachas de la banda. Y atrás creo que también tenemos otra banda también, don Hermen, otra banda panameña. Vamos a ver qué pasa en las banderines y vamos a tratar de llegar ahorita ahí a lo que es el Centro Cívico, a ver cuántas bandas nos faltan. Movilicémonos un poquito hacia el sur, oeste, perdón, más bien, para seguir llevando un poquito las impresiones y la descripción de esta muy linda celebración de los costarricenses, 198 años. Pero sobre todo también saber que mientras tengamos en nuestro corazón el fervor de vivir cada fiesta como lo vivimos cada año, más allá de los problemas a nivel de país, esto es lo que nos hace grandes y nos sentimos orgullosos. Exactamente, solo que esperemos un momentito acá para caminar y esperemos para que no nos golpeen acá con la bandera. Esta fue la presentación que tenían las muchachas con las banderas acá, lo que es el sector del Molino en María Auxiliadora, de la banda panameña Omar Torrijos. Aquí vemos parte de la comitiva de las personas panameñas que vinieron hasta Costa Rica para traernos esta alegría, de verdad, muchísimas gracias. Don Elmer, tal vez unas preguntas. Vamos a compartir un ratito con la señora directora de muy linda presentación. Bienvenidos a Cartago, Costa Rica y gracias por compartir con nosotros este 198 años de nuestra independencia. Gracias a ustedes por habernos invitado. Somos de Panamá, estamos de corazón con la hermana República de Costa Rica, celebrando un aniversario más y deseamos de todo corazón felicidades. Entonces, sigamos adelante y estamos anuendo a seguir participando con ustedes en esta gran fiesta. ¿Cuántos años de venir a Cartago, Costa Rica? Primera vez que el Instituto Urracaje Santiago Veragua Panamá tiene la oportunidad de participar en este gran desfile. Bueno, una bendición para nosotros recibirlos. ¿Cuántos muchachos conforman la institución? La delegación ahorita aquí está conformada por 90 participantes, 80 estudiantes y 10 profesores. Un lindo vestuario, sin duda nos sentimos muy satisfechos y muy felices de compartir con ustedes, muy lindos. Gracias y muy agradecidos por habernos invitado y estamos anuendo a seguir participando una vez que nos inviten. Bueno, gracias a Dios la primera vez y los esperamos el próximo año, Dios primero, y que nuestra reina los ángeles y nuestro señor les protege a todo el hermano país palameño. Amén, bendiciones y saludos para todos. Muchas gracias, señora directora. Gracias. Fabio, qué lindo, ¿verdad? Primera vez que ellos vienen acá a compartir con nosotros esta fiesta patria. Sí, claro, muy bonito la presentación que nos han hecho, de verdad, y darles gracias porque han venido desde el hermano país de Panamá a hacernos la demostración de la parte de los desfiles que ellos tienen allá en su país. Gracias. 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 Panamá. Nuestro señor alcalde les rinde reconocimiento. Gracias por traer desde su hermano país la alegría de esta tarde en este 198 aniversario de nuestra independencia. Nuestro señor alcalde, Rolando Rodríguez, hace entrega del reconocimiento. Gracias por vermilicta, Rolando Rodríguez. Gracias. Gracias por dar Queale, Rburuk, Rur��, Rolando Rodríguez. Gracias porran. ¡Ana la bo winning a laele Gracias por ver... Gracias por ver ese video esto no puede ver. Dur... Acces. Mand corazón muy talve. Oto devastating deberé de solo. Yacon esté hozado stambolbarante. ¡Fuerte el aplauso para la Banda Internacional Veraguas de Panamá! Gracias por sumarse a esta celebración en nuestro 198 aniversario de Independencia. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos Fabio para recibirlos, ahí nos podemos quedar un poquito por acá parqueaditos y también el vestir, el vestuario realmente muy lindo, muy bonito. ¿Cuántos años ustedes? Ya tienen mucho tiempo Fabio, yo le voy a ser franco, hace años no vengo a compartir un desfile, siempre nos dedicamos a descansar, pero este año le acompañamos, ya íbamos de la casa y bueno, le acompañamos. Sí, como cuatro o cinco años, don Elmer, tenemos por acá, está trayendo a Cartago esta transmisión, ahí vemos una, algo que se está gestando ahí, don Elmer, una obra, una obra que nos traen, que vamos a tratar de buscar. Permítame un segundito acá mientras hacemos una toma por acá para ellos. Ahí vemos a los integrantes de la banda tomándose imágenes con varias, vamos a ver si conseguimos ahorita alguna impresión de alguno de los encargados de la banda, para ver si nos indican qué es lo que han estado haciendo estos artistas acá. Vamos con el sonido ambiente. Fabio, yo quiero, también no sé si me equivoco, usted también estará subiendo esto al canal de YouTube para los hermanos que puedan compartirlo en Panamá, porque ya nos preguntaron que dónde pueden ver el video, así que ahí vemos esta imagen, ¿verdad?, para que usted me lo vea por aquí al lado, es como un diablo, ¿verdad?, ahí está. Bueno, es parte de un show que están brindando aquí los hermanos panameños al pueblo de Cartago, ahorita trataremos de conseguir que, ¿cómo se llama el show? Buenas, Fabio Campos, para TV Cartago Digital, vamos a hablar aquí con los integrantes para que nos explique qué es la tradición panameña. Buenas tardes, ¿qué tal?, bienvenido a Costa Rica, muchas gracias. Ok, vamos aquí con el director. Buenas tardes, ¿qué tal?, mucho gusto, Fabio Campos de TV Cartago Digital, bienvenidos a Costa Rica. Gracias. ¿Qué es el show que nos está presentando ahorita los costarricenses, perdón? Bueno, ahora mismo estamos tocando unas entonadas que son unas marciales nosotros, allí en Panamá, muy bonitas para todo el público aquí en Cartago. Estamos muy a gusto y muy bien de todo, de todo, todo, todo de este país. Exactamente, ya los he visto a ustedes ya venir varias veces acá a Costa Rica. Bueno, esta es la segunda vez que nosotros hemos participado, gracias a un país completo, hermano Costa Rica, que nos ha invitado a este lugar llamado Cartago, donde es la segunda vez que venimos, como todo el esplendor, todas las chicas y toda la música para ustedes, en especial, para todo el pueblo de este Cartago. Exactamente, sí, nosotros tenemos varios seguidores de su país, donde el año pasado les compartimos el video que igual hicimos, este año también vamos a subirlo a YouTube, para que su pueblo lo siga viendo y todas sus redes sociales, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, felicidades y para adelante como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todo el pueblo de Cartago, que nos sigan invitando y así para adelante. Estamos bien, todo a gusto, todo bonito, todo ha sido bueno, la verdad que todo es bueno, hay palabras para hablar y viva Costa Rica, viva Cartago, un pueblo, un país panamé, como nosotros los panameños, contento con ustedes. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, no le quito más de su tiempo porque creo que está atareadito. Buenas tardes, hasta luego. Esas eran las palabras del señor director de la banda, acá en la ciudad de Cartago, la banda de la ciudad de San Miguelito. Aquí vemos a las chicas donde están, creo que son caentes ellas, no sé, él me... No, no, ellos es un tipo de, digamos, bailarinas también, verdad, que nos llevan al ritmo de la banda sonora, muy buena interpretación corporal, muy lindas, realmente las podemos observar. Y aquí estamos con esta banda panameña que Fabio nos dice, ya son varios años que están presentes aquí en Cartago. Sí, ya hablamos con el director de la banda, así nos demostró que traían una obra ahí para presentarla acá. Igual no, muy agradecidos porque lo volvieron a visitar aquí, parte del gobierno municipal, y entonces vienen a demostrarnos ese amor y ese cariño que sienten por la ciudad de Cartago, los hermanos panameños. Muy elegante la presentación de esta banda panameña y aquí con buen ritmo contagian a todos los presentes, en el cual también han sacado aplausos. Cada momento que ellas hacen la presentación del baile al ritmo de la banda, pues sacan sus aplausos, Fabio. Movilicemos aquí al lado para seguir llevándoles a todos esta transmisión en conjunto con Radio Metrópolis 1020 AM y también con TV Cartago Digital para los que van a estar observando este canal en YouTube, ¿verdad? Está todo este video también que he subido a YouTube para que lo puedan ver todas las personas. En el cual, pues aquí ahora sí, tienen lo que llaman las señoritas, que traen también otro tipo de estuario, pero también muy bonitas. Aquí están las bastoneras, podemos ver una amiga de Facebook, una amiga de YouTube, que es Mimi Montes Valdés. Aquí la tenemos a la señorita Mimi Montes Valdés, que es amiga de TV Cartago Digital y es seguidora en el canal de YouTube. Ya ella sabe quiénes somos. Adiós Mimi, mucho gusto, placer saludarla. Bienvenida a Costa Rica de nuevo. Ella es Mimi Montes Valdés, una amiga panameña, quien nos sigue en el canal. Es parte de las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Don Elmer, Mimi Montes Valdés. Entonces, aquí ya estamos acercándonos a lo que es la banda. La banda de percusión y la banda de vientos, o sea, una sola. Y también podemos observar donde se salen los ruidos. Ahí ven a la persona que la preside. Dándole instrucciones a los muchachos. Cuál es el protocolo que tiene que seguir para las canciones, la música que van a interpretar, ¿verdad? Vamos a dejarlo para el sonido ambiente. ¡Claro que eso se y lo que está diciendo! ¡Gracias! Esta es la banda panameña de Internacional Belisario, de San Miguelito, Panamá. Este sabor que nos traen aquí a los Cartagos, ya conocida por varios, el mismo que nos traen hasta Cartagos, la banda Belisario de Panamá. Cartagos, la banda Belisario. Cartagos, la banda Belisario. Cartagos, la banda Belisario. Cartagos, la banda Belisario. Vamos a vigiar un poquito aquí para no darles el campo a los muchachos en su presentación acá en la ciudad de Cartago, la banda panameña de Belisario, de la ciudad de San Miguelito, en Panamá. Son partes de las integrantes de la banda Internacional Belisario, de San Miguelito. Y ya estamos acá en la parte de la percusión de la banda. Pueden ustedes escuchar el sonido totalmente diferente de las bandas, una banda de percusión panameña. bienvenido a Costa Rica, muchas gracias por estar acompañándonos en este 198 aniversario de la llegada de la banda. Vamos a ver a la baquilla con la descarga de la trompeta. Nos están haciendo un saludo ahí al pueblo partaginata, parte de lo que se vive acá en la ciudad de Cartago por los hermanos panameños desde la ciudad de San Miguelito con su banda internacional Belisario. Parte de los integrantes de la banda Belisario, banda internacional Belisario. Desde el distrito de San Miguelito en Panamá, la banda internacional Dr. Belisario Porras, 90 estudiantes que hacen su presentación en este momento. ¿Qué tal si les brindamos un muy fuerte aplauso a nuestros amigos panameños que nos traen su alegría en este 198 aniversario de vida independiente? Adelante ¡Gracias! 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 Llamamos al señor Juan Arias, representante de la banda internacional doctor Belisario Porras para que reciba de nuestro señor alcalde el reconocimiento por su participación fuerte el aplauso para nuestros hermanos panameños distrito de San Miguel San Miguelito en Panamá que nos trae su alegría en este 198 aniversario de independencia nacional gracias amigos gracias 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 a los panameños a los panameños a los panameños que han venido a visitarnos y a todas las bandas prácticamente por darnos este espectáculo a los cartagineses y al mundo entero a través de que el futuro a través de www.cdcartavigital.com o en las redes sociales también por www.radiometropoli.net también la pueden escuchar y por facebook también de www.radiometropoli.net donde lo vamos a postear luego don Elmer Sí, aquí vemos la banda vieja Metrópolis Y vamos movilizando un poquito por allá Para seguir, si usted me permite también para llevarlo a través de la imagen Permítame por acá, mi querido amigo Fabio, el micrófono Aquí tenemos la pancarta de banda vieja Metrópolis Ahora sí, ya estamos acá dentro de lo que es la banda de la vieja Metrópolis Con un atuendo vino, negro y dorado Empuñando la bandera de Costa Rica Y la bandera de la ciudad de Cartago Eso es lo que nos representa a los cartagineses Nuestra solidaridad con el pueblo cartaginés, con el pueblo costarricense Y la paz, la paz que siempre manejamos acá en Costa Rica Bendito sea Dios y queremos pasársela a todo el mundo Para que no haya tanto conflicto, guerras y cosas que realmente nos afligen como seres humanos Sí Fabio, un lindo mensaje Efectivamente yo creo que A pesar, decíamos hace un ratito De todas las cargas Problemas, dificultades que podamos tener como país Hay que sacarlo adelante Esto es lo que nos hace grandes Y lo que hace sentirnos orgullosos De ser costarricenses Como le digo Hoy es la gran fiesta De este 198 aniversario De nuestra independencia Y lo que hicieron nuestros antepasados Hay que seguir cosechándolo Y cada año con más amor Hacia nuestra nación Exactamente Ya llegamos aquí don Elmer A lo que es La iglesia de María Auxiliadora Y estamos ya en el centro cultural de la ciudad de Cartago Vamos a ver cuántas bandas más Hacen falta por salir de don Elmer A ver, para tratar de ver más o menos Que la gente tenga un estimado de cuánto tiempo va a durar más Como les digo, están todas las 3 Pero no sabemos cuántas bandas nos quedan Aparentemente creo que nos queda una banda nada más Aparte de esta Que debe ser aquella Vamos a ir a buscar las impresiones A ver si es esa Allá veo que hay otra Vamos a averiguar a ver cuántas bandas son las que hacen falta Por acá don Elmer Bueno, hemos venido más bien Como decimos a toparlas Porque estamos allá en el centro de Cartago O en el centro Prácticamente en el parque central Y venimos hasta acá a toparlas Exactamente, sí Pueden ver aquí Las bastoneras Vamos a irnos un poquito atrás Para no ser golpeados por esos bastones Ellos andan ahí Por precaución Vamos a echar un poquito atrás Vamos a echar un poquito para todos por precaución Para no No sufrir ninguna Ningún golpe Acá Vamos a irnos a la banda Vamos a tomar unas fotitos por acá Y vamos a ir allá Ahí tenemos a la encargada Don Elmer Si quede Vamos a esperar que regrese por acá La encargada de la banda Para Tratar de Que nos comparta unas palabritas De lo que es La participación Este año también De De la banda Que vienen con un traje Muy bonito Ahora las muchachas de la lira ¿No ves? Como con un corset Don Elmer Algo diferente Ahí viene la señora Don Elmer Bueno, estamos con la directora ¿Verdad? Un gusto Y muchas felicitaciones Estamos para Radio Metrópoli 1020 AM Lo pueden observar Todas estas Imágenes En 1020 Radio Metrópoli 1020 En el Facebook También en TV Cartago Digital Y YouTube Y nos sentimos muy felices Realmente Una fiesta muy linda Para celebrar este 198 aniversario Cuéntanos un poquito De todos estos muchachos Que con tanto amor Desvilan hoy Con quien tengo el gusto Primero Mi nombre es Teresita Cubero Maroto Soy directora de la escuela Carlos J. Peralta También soy la presidenta Municipal De Cartago Y que hace muchos años Pues venimos en el Son de la música Por cultura Por arte Que nos encanta Alrededor de 300 muchachos Son los que conforman Esta banda En realidad Es un sacrificio De todos Los muchachos aquí Pues compran sus cosas Adquieren sus cosas Propias ¿Verdad? Con esfuerzo Con mucho esfuerzo Porque la verdad Que no se patrocina Nos esperaron 15 de septiembre Para nosotros Para Cartago Es todo Una tradición Y este año Trajimos dos bandas Panameñas También A través de la municipalidad Y a través de Nosotros Que los invitamos Para que vengan A acompañarnos En esta independencia Una muy linda iniciativa Conversamos con la directora De la banda Panameña Que viene por primera vez Nos decía Que estaba muy feliz De estar acá Y esas son las cosas Que nos hace grandes Como pueblo Y tomarlas en cuenta Y ustedes Que sigan con esta gran gestión Es muy linda Mira que Qué gente más agradecida Anoche estuvieron Presentándose En Guadalupe También Dando un espectáculo En la comunidad De Guadalupe De Cartago Y en realidad Para nosotros Es satisfactorio Atenderlos Porque ahora nosotros Vamos a la independencia Panameña En el mes de noviembre Bueno que lindo Felicidades Viene la banda Y que Dios Los bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias Buena vida Bueno Seguimos Con un poquito de ritmo Gracias por ver el video 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 Son bastantes integrantes De esta banda Donde Ustedes pueden ver Ya pasaron Bastantes La parte De lo que es la percusión Ahorita estamos En la parte de viento La parte de las trompetas Y atrás viene Otra parte De percusión También Es bastante grande La banda Me imagino Que creo que Tiene Más de 300 Personas Este Encargado Estamos con los muchachos Acá Estamos de Manama Boca de Tora Representando Profesía Papá Metrópolis Papá Más de 300 Encarga Depart Encarga Estre ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden ver unos juegos de fólvera que traen los integrantes de Trabaja ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tratar de salir un poquito acá para ver cuánta gente nos falta por acá. Ya estamos aquí en el Centro Cívico Cultural de la ciudad de Cartago. Y vamos a ver quién es el que cierra este desfile 2019 del Día de Nuestra Independencia. Vamos a ver si nos verifican por acá que ya esta es la última banda. Vamos a ver, ok, la banda del imperio. Esta es la banda del imperio, aparentemente es la que cierra el desfile. Don Elmer, vamos a buscar alguna opinión de alguna de las personas encargadas de la banda. O el muchacho principal, a ver si nos dice si esta es la banda que cierra, don Elmer. Sí, efectivamente esta es la banda que cierra el desfile, la banda del imperio de acá de Cartago. Dice Cartago, Panamá. Costa Rica, Panamá. Esta es la banda que cierra el desfile, ya acá estamos en las inmediaciones de María Auxiliadora. Y ya, efectivamente, don Elmer, esta es la banda que cierra el desfile. Es la banda, la banda que cierra ya el desfile, ya acá desde las inmediaciones de María Auxiliadora. Y ya está en las inmediaciones de María Auxiliadora. Vamos a hacer unas tomas acá de la banda. Para terminar exactamente, don Elmer, ya está, como le conto, ya está la banda del imperio, la que cierra el desfile acá en Cartago, este desfile 2019 de la independencia de Costa Rica. Bueno, Fabio, yo creo que hemos hecho muy bien ir a topar a las bandas de la parte de cierre, porque nos hemos llenado de una gran satisfacción de ver tantos jóvenes y, como nos dicen, ellos mismos hacen todo el presupuesto de cada uno de los diferentes vestuarios que tienen y hacen las compras de cada uno de ellos. Eso es algo realmente que hay que rescatarlo, Fabio. Y eso es el amor a algo que nos gusta, ¿verdad? Entonces, felicitarles a todas estas bandas que han cerrado prácticamente esta participación del desfile de hoy, 15 de septiembre. Y aquí estamos en la parte ya final, donde empezó, empezó en María Auxiliadora, parroquia aquí en Barrio Molino, y estará, pues yo creo que todavía le queda unas 40 minutos para que lleguen allá al parque central, pero nos sentimos realmente muy satisfechos de esta labor que hacemos en conjunto, Radio Metrópolis 1020 AM, una radio diferente para Cartago, en el cual está presente, y TV Cartago y tal, apoyándote aquí también fuertemente, Fabio. Exactamente, sí, aquí vemos a las muchachas donde están haciéndonos el baile ya pautado por la banda, para parte de lo que les queda, que son 800 metros, tomen más o menos de aquí al edificio municipal. Claro, pero esos 800 metros se hace bastante largo, ¿verdad?, debido al paso que lleva cada una de las bandas, y que a las 3 de la tarde tienen que llegar porque, supuestamente, en lo que es la agenda, empieza el concierto a las 3. Entonces, aquí hemos hecho, pues, una labor de, más bien, ir a topar las bandas para no esperarlas allá en Cartago Centro, donde también está toda la masa grande de la gente. Sí, hemos visto que está muy concurrida la gente durante el camino, esos 600, 800 metros, hay mucha gente apostada a los lados, está toda la gente, la gruesa de la gente se vino para este sector, don Elber, no se quedaron en la parte de lo que es el edificio municipal, se vinieron para este sector, la gruesa de la gente están más, se sienten más a gusto acá en este sector, lo que está al lado oeste de la municipalidad de Cartago. Sí, la congestión de tanta gente allá en el puro centro de Cartago, pues, también, lo que es el paso a las escuelas, pues, es un poquito más cansado para la gente, de espera. Entonces, muchos han venido para acá a topar lo que ya son las bandas fuertes en vestuario, en ritmos, y en el cual, pues, es lo que le gusta a la gente. Exactamente, nosotros seguimos aquí, continuamos con la grabación de lo que es la banda El Imperio, acá tenemos las chicas que van con sus bastones, para ofrecernos la dinámica que tienen ya establecida con los bastones. Entonces, como les decíamos, don Elmer, esto es parte de lo que ha traído TV Cartago Digital hasta la comunidad de los hogares de las personas que han estado en vivo en esta transmisión. Con la banda El Imperio, estamos llegando a la parte final de esta transmisión, en el cual nos sentimos muy felices, de orgullo costarricense, de vivir nuestras fiestas así. Cuando en tantos países hay desfile de armamento médico, nosotros, con los jóvenes en la calle, es como celebramos nuestra independencia. Gracias, Fabio. De verdad, muy complacido para TV Cartago Digital haber contado con su aporte para esta transmisión, don Elmer, y esta mancuerna que hicimos, Radio Metrópolis 1020 y TV Cartago Digital. De verdad, muy complacido por una vez más traer al pueblo cartaginense, al pueblo de Costa Rica, las transmisiones que hemos hecho. De verdad, muchas gracias, Dios lo bendiga, don Elmer. Y esto ha sido todo hasta hoy. Se despide Fabio Campos de TV Cartago Digital junto con don Elmer. Dios lo bendiga, Jorge, muchas gracias. Ustedes pueden encontrar todas las imágenes en Radio Metrópolis 1020 y TV Cartago Digital. A usted, Fabio, y a todos, que Dios les bendiga y que viva Costa Rica.